Están pidiendo la destitución de la encargada del medio ambiente porque ellos dicen, alegan que ella, siendo encargada del medio ambiente, es la que está depredando, ¿verdad? Esa comunidad cortando árboles, ¿qué le parece? Las mismas autoridades, los que están para velar, ¿se están convirtiendo en qué? Dios mío, ¿qué es esto? Pero nada, vamos a escuchar lo que dicen, parte de la comunidad, donde le están pidiendo al presidente de la república, que esa mujer tiene que ser destituida del cargo. Increíble, pero cierto. Mira la carita, ¡que le mire la carita el que la está denunciando! Veamos. Saludos, saludos, mis amigos. Señores, estamos pidiendo la destitución de la señora María Hernández, directora del medio ambiente de Jánico. Hemos recibido varias informaciones de que está depredando una loma en Palero. Están acabando con toda esa zona, señores. Tenemos los ríos desapareciendo en la sierra, una sequía eminente, incendios forestales por donde quiera. ¿Por qué el director del medio ambiente, Seara Hatton, no destituye a esa señora que ha tenido tantos problemas en la sierra, otorgando permisos? Pedimos, señores, la destitución. Si no, vamos a ir los grupos medioambientalistas al municipio de Jánico, a la dirección de medio ambiente de Jánico. Irresponsablemente la vamos a sacar. Repito, la vamos a sacar de ese ministerio, porque ella ha custodiado camiones de noche para sacar los pinos. Está acabando, señores, con la existencia del agua en esa zona. Así es que, si la dirección de medio ambiente no toma carta en el asunto, nosotros los ambientalistas la vamos a sacar de medio ambiente, pero no merece, no merece, es enemiga de la sierra, la señora María Hernández. Bueno, ahí está. No quieren a María Hernández en la sierra. No la quieren. Ya ustedes saben. Un haitiano que supuestamente...